Bacha Nights Tus ojos me dañaron y me enamoré Diciendo palabras, interpretando el querer Y te creí amor, no, no, amor Estás equivocada y no sabes del amor No te culpo a ti, sino a tu última relación Yo hice más de lo que tú y yo tuvimos Pero eres muy niña y no sabes del amor No te culpo a ti, sino a tu última relación No, 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 no No te culpo a ti Caminando la calle, crees que no tienes todo Muy lindo cuerpo, pero no tienes mente Tengo sin arreglo, tanto es como me hiciste a mí No sabes querer, tampoco sabes sentir Quieres estar andando y dices que estás enamorada Y en eso del amor, no sabes nada Y te creí amor, no, 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 amor Estás equivocada y no sabes del amor No te culpo a ti, sino a tu última relación Yo quise más de lo que tú y yo tuvimos Pero eres muy niña y no sabes del amor Las noches son tan frías Y estoy tan solo No quiero seguir así Que son tan frías Y estoy tan solo No, 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 no